Digo, digo, bienvenidos a el rey de los pollos apanados Mister A, donde el pollo es rico y crujiente. Además tenemos las especialidades de la bandeja de la casa, digo, para que juegan también el delicioso pollo asado, platos combinados y más. Digo, digo, ven a disfrutar el rico apanado de la isla de Mister A, que estamos ubicados en la calle Eugenio 2, número 3, local 2. También celebramos cumpleaños y no se olviden, hijos, el secreto de nuestra comida es el toque de amor que está presente en cada uno de nuestros platos. Digo, digo, el rey de los pollos apanados Mister A, que rico pollo.